Ustedes lo pidieron y nosotros los escuchamos, por eso vuelve Batimix. Irreemplazable y perfecta combinación de un delicioso yogur batido con las bolitas que tanto te gustan. Chiquitas, pero con harto sabor, para que no te hagas bolas y sigas disfrutando del sabor más rico. Y libre de octógonos, Batimix.